Al menos 30 personas han muerto a causa de un bombardeo israelí contra este edificio que se encuentra a mis espaldas, ubicado en la localidad de Barja, tan solo 30 kilómetros al sur de Beirut y una zona de mayoría suní. Este es el último recuento oficial ofrecido por la defensa civil libanesa, mientras que fuentes de la organización desplegadas en el lugar aseguran que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Tuvieron que provocar un colapso parcial del edificio para poder seguir con las labores de rescate que todavía continúan este miércoles, aunque no están seguros de cuántas personas continuarían desaparecidas bajo los escombros. Los vecinos les han dicho que una familia vivía en el sótano del edificio. Podría haber entre 8 y 15 personas, pero ni siquiera están seguros de que se encontrasen en el lugar en el momento del bombardeo. En un año de conflicto han muerto en el Líbano más de 3.000 personas y otras 13.000 han resultado heridas, la mayoría de ellas en el último mes y medio de una fuerte escalada israelí de bombardeos aéreos contra diferentes áreas del país. En Barja, Noemi Javois, Agencia EFE.